Hoponopono es como una invocación a la luz, que es lo que nos saca de las tormentas, porque además Hoponopono no deja de ser como una entrega a tu esencia divina para que te ayude, te asista y te proteja. Pero también todo pasa por donde quiero colocar mi fe. Si quiero ponerla en lo negativo, me lleno de temores, miedos, inseguridades. Si quiero ponerla en lo positivo, me lleno de valor. Pero la mente hay que entrenarla. Estos 44 días practicando Hoponopono cambiarán tus pensamientos, por lo tanto, lo que atraes a tu realidad. Curso online de Hoponopono, agua de la vida, con mucho material, textos, audios, visualizaciones, una clase en directo conmigo para resolución de dudas. Comenzamos el 1 de febrero, todo el curso tiene un precio de 77 euros. Transformemos el miedo en confianza y cambiemos la frecuencia de nuestros pensamientos para atraer mayores bendiciones a nuestra realidad.